Dicen que es buena amante, yo no lo escucho, no, no, la verdad no lo sé. ¿En serio? Te lo juro, dicen que sí. Y no conozco a Julián. Y la Yuyunís Navas me dijo que era, pero la mejor amante que tenía. La Yuyunís Navas, ¿qué tiene que ir con Julián? No, Daniel. Me están guay... ¿De verdad? Sácate eso de la cara, de real. Háganme una cosa, señora, usted no ha escuchado nada. De lo que yo dije ahora. Pero tú sabes, ¿sabes bien quién es Yuyunís? ¿O la estaría ahí confundiendo? La Yuyunís, la de la Elie de Caso. La hija de Elie de Caso. La que estuvo con el hermano. Con su hija Antonia. ¿Y tuvo algo con Julio? ¡Tachán! ¡Por secreto! Yo no puedo más con esto. Estoy golpeado, estoy golpeado. Yo también. ¿Y en qué...? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué soy tan lucidora? A mí lo que más me impacta de esto, no es que Yuyunís haya estado con Julio. Pero fue hace muchos años. Lo que me impacta es en qué momento Yuyunís con Daniela fueron tan cercanas para que Yuyunís me dijera. Amiga, te voy a contar un secreto, amiga. ¿En qué momento? Yo hice la divina comida con la Yuyunís y estuvimos cuatro días juntas. ¿Y ahí lo contó a la Ibe? Y ahí... No, no a la Ibe, no. Y ahí... Y ahí, bueno, pues ahí que un copetito, otro copetito, como que uno suelta la bocota. Y yo, que soy bueno para escuchar y no me olvido de las cosas. Ah, Amigas del Dolor, empezó a desahogarse y tú viniste y lo contaste a cabinear. Mientras que estaban haciendo las votaciones, nosotros estábamos en una pieza así cabineando. Y yo sabía este cabine y le pregunto, le digo, ¿y es verdad esto? Y me dice... ¿Qué es un pactado? Me dice, sí, hijo. El mejor amante que he tenido. No. ¿De qué época estamos hablando, más o menos? ¡Muchos años! ¿Cuando Julio era editor o ya era rostro? ¿Cuando era editor o ya era rostro? No sé. No sé, no voy a ser mentirosa. Ahí yo no sé. ¿Y cuánto duraron, más o menos, te dijo? No, yo creo que fue como un romance, como una media aventurina. ¡Tatango! ¿Como un teleote como? Sí, como que sí, pero que no, pero que sí, pero que no. Mira, mira, oye, ya... No sé que me pongo nerviosa, yo de las cosas que... Yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. En la casa también. ¿Qué tiene Julio César Rodríguez que conquista con su sola presencia? Arranco con usted, Gisela. ¿Un atributo que le des a Julio César para conquistar con su sola presencia? Tengo tres. Ya. Yo lo tuve de invitado en mi podcast. Y ahí puedo decir que me llamó la atención de él lo oculto que es. Ya. Sus ojos. Ah, mira. ¿Ten el ojo azul? Los ojos y... ¿Cómo se ve? Ay, me sigue diciendo cuánto calza. Ay, 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 no le damos a nada. ¿Dani sus atributos? Lo primero, su simpatía. Con él no hay pena. Es verdad. Segundo, él es muy dadivoso. Y dentro de ser tan atriboso. Es que es menos. No, es muy atriboso. Yo estoy hablando, yo trabajé con él, me acuerdo que estaba panelista, y de repente me decía, me ponen un cafecito rico y me mandaba a PonteTodo a pedir un pedido de Starbucks. Y no solamente para mí, para él. Para todos. Para todos. Entonces, esas cositas como que son ricas, como que te traes de cuidar. Y cariñoso. Cariñoso, pero muy de piel, el chino. Es de piel, es de abrazarte. Y yo te digo, me he encontrado un montón de veces en fiestas con Julito, y él estando con la Nati, y él me abraza, me casi me toma en brazo, me da besos, porque él es cariñoso. Porque él no ve maldad en sus abrazos. No. Es su forma de relación. ¿Qué le pasa? Yo creo que sí, yo creo que sí la ve. No, pues su forma de relacionarse. A ver, el fin de semana con esta misma música, más otras cumbias y juegas de por medio. ¿Te hacemos el trencito? Sí, eso. Se le dio, se le dio. En Mayoco, en la foto, el sábado de la noche. Eso, eso. El sábado de la noche. No lo ha encantado, no lo ha encantado, no lo ha encantado. El sábado de la noche se le dio a Julio César Rodríguez en la fonda, la fide del Nemo, que se hace en Mayoco. Y en medio de los bailes, el terremoto, se le dio a Julio César con una misteriosa mujer, abrazado. ¿Cómo era? Ya. Y diciéndole unos mensajes, susurros, susurros en el oído. A ver. Pero espérame, esto lo comentaba la gente. ¿Cuidado? Así. ¿Esto lo comentaba la gente o hay alguna prueba de eso? Lo comentaba la gente y además hay una fotografía. ¿Ya? Así que vamos a ver nuestro departamento de investigación, si es que tiene esa fotografía o están en 18 años. Hay un bigodo. Un video incluso. Veamos. A ver. ¿Y en qué fonda era esto? Esto es el Mayoco. El Mayoco. ¿Cómo viene? ¿Se parece como a Laura? Yo creo que es la... No, para mí es la falda. ¿Laura como la falda? Esperate, pero ahí como la falda. A ver, hagan una... ¿Ese pop-in es como de la Laura o la falda? Sí, puede ser, sí. Ahora, espérame. Yo, claramente, ellos no están como atinando ahí en medio del camino. Es como una actitud... Pero se ve romántico. Claro, como una actitud buena onda. O sea, yo creo que, mire, el video hay que analizarlo hartas veces. Y él, claro, cuando uno lo ve... Y se van juntos. Primero, pareciera que se están como pinchando dando su besito, camina y como que si fueran parejas. Después, míralo ahí. Él le está diciendo algo al oído a ella. Sí, algunas cosas. Algo le está diciendo. Ya. Este, mira. Como, oye, oye, no sé qué. Ella anda con antiguo. Y nos falta la gente que se... Oye, pero el contexto es que finalmente con los Sosar... ¿Está con el Natu Pau? ¿Está solo ahora? No, no sé si tú traes la noticia. Yo le había entendido que estaba con el Natu Pau. Claro, se da un contexto donde hay muchas especulaciones. Se da un contexto donde también la Gisela... El siguiente semana nosotros hablamos por el chat. Y supuestamente se le habría visto con Fallon en un evento. No, se le vio con Fallon en un evento, sí. Y yo después, al ver esto, pensé que era Fallon. Yo no la conozco en persona. Y le pregunté a Julio César. Mira. ¿Le preguntaste? ¿Le preguntaste? A ver, pero espérate, espérate. Ordenemos, porque estamos viendo este video. ¿Por qué me preguntaste? Yo te buscaba foto para decir... ¿Por qué lo puedo ver conmigo? No, pero ¿por qué material? ¿Por qué cosa le preguntaste a Julio César? Por otro video que me llega a mí. Ya. Que no sé si lo tenemos acá. El otro video es anterior a esto. Esto es en Malloco, que estamos viendo ahora es de Malloco. Sí. El otro video es un evento donde se le vio a Julio César con Fallon, pero en otro evento. El día miércoles. El día miércoles. Desde ahí donde Gisela pregunta a Julio César si efectivamente... Si efectivamente había... Yo le pregunto. ¿Pero tenemos el video el otro, o no? No, no está el video, pero no lo tenemos. Yo le pregunto un video donde están ambos echándose perfume entre ellos. Oye, pero más allá de eso, conversábamos en la pauta y bueno, con Carla básicamente también, con Gisela, que él tiene un encanto con las mujeres. Ese no sé qué. Yo conozco mucha gente, muchas mujeres del mundo de la televisión, otras no, que dicen que es encantador, que es un tipo que conversa con un rato, simpático, caballero. Es caballero, ¿eh? Yo, yo, mira, Julio César, recuerdo que cuando lo conocí, sí. Igual la Fallon subió una foto rara con él. Sí, sí. Por eso yo le pregunto. Así como es. Así como es. Por eso le pregunto. Por eso te digo, a ver, yo no sé si Julio César en este momento está en pareja. Entiendo que siempre está en pareja Julio César. Es muy raro que esté solo, de hecho siempre lo molestan por eso.